Para mí participar en la iniciativa LIB ha significado una gran oportunidad y ha tenido también una parte de reto, oportunidad de poder formar parte de un grupo que tiene como objetivo impulsar un cambio dentro de Ormazábal para concienciar de la igualdad, de qué es ser mujer dentro de una organización mayoritariamente masculina y poder optar a las mismas oportunidades profesionales. También ha tenido una parte de grupo de apoyo, algo así como no estás sola, a mí también me ha pasado eso o yo también me he sentido así en alguna reunión y estamos aquí todas juntas para poder arreglarlo. Al final está un poco relacionado con lo que estamos viviendo día a día, que estamos en medio de un cambio a nivel global en el que si podemos aportar nuestro granito de arena no solo a nivel personal, en el que igual tenemos más poder de influencia, sino a nivel laboral, pues es increíble. Y luego la parte de reto es que aunque llevamos meses trabajando, nos queda un largo camino por delante, un camino de aprender muchísimo, de analizar muchísimo todas las situaciones y de escucharnos muchísimo las unas a las otras, que al final todas las opiniones cuentan muchísimo para luego poder trasladarlo a la organización, que al final no hay una verdad absoluta, sino un objetivo común y es que cada vez se valore más la experiencia, el desarrollo, los conocimientos que tiene una persona y se deje en un segundo plano el género. ¡Gracias!